Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, bienvenidos a este video. Para las personas que no me conocen, mi nombre es Wendalice y te invito a que te suscribas, des me gusta y si te gusta el contenido, compártelo para que otras personas lo puedan ver. Esta es una crónica de una mujer soltera, pero dejen decirle que también voy a utilizar hombres también, voy a poner a los hombres también porque hay hombres solteros también y hay hombres que hay mujeres que cogen a los hombres de estúpidos también, ¿ok? Así que esto es una crónica de la gente soltera, pero voy a hablar específicamente de las mujeres que son solteras que vivimos solas, me apunto, porque soy soltera y vivo sola. Las personas que estamos solteras no estamos para cualquiera, ¿ok? Algunas veces pues se nos aparecen personas que creemos que podemos hacer una relación con esas personas, pero esas personas lo que quieren es comerte e irse. Cuando tú le demuestras a esa persona que no te interesa hacer algo con esa persona, se va con lo que es fácil, ¿ok? Las redes sociales se prestan mucho para eso, para uno conocer personas, pero, pero, también las redes sociales son chotas. ¿Por qué? Porque enseñan todo lo que esa persona está haciendo y se buscan personas fáciles, inclusive que enseñen las tetas, que enseñen las nalgas, que enseñen todo. Como decía una persona que yo conozco, enseñan las tetas, criquiculo. Así, entonces pues se van con esas personas que son fáciles para poder desbordar todo lo que tienen por dentro, ¿ok? Se van con la persona más fácil, inclusive tienen sus parejas, tienen su pareja y se van con otras personas a hacer cosas, con las personas que son fáciles. Nosotros, las personas que estamos solteras y que vivimos solas, no estamos para todo el mundo, ¿ok? Nosotros escogemos a las personas, no las personas nos escogen a nosotros. Así que si hay una persona soltera o soltero que se siente solo, no porque una persona te diga una cosita bonita o lo que sea, no te dejes llevar por eso. Primero conoce a la persona, porque cuando tú te das tu valor, no te quieren, porque lo que quieren es algo rápido, algo rápido, algo fácil, ¿me entienden? Y por eso es que nosotras, las personas solteras, hombres solteros, mujeres solteras, tenemos que cuidarnos, cuidarnos también de las enfermedades y de gente sádica, gente sádica que nos pueden hacer daño también. Así que nada, Dios los bendiga y nos vemos en otro capítulo de Crónicas de Solteros.